Hola, en el módulo 4, metodologías, técnicas y herramientas para la mediación intercultural, a continuación vamos a abordar el tema 15, guía de resolución de problemas interculturales. El objetivo de este tema es proponer una técnica muy sencilla de resolución de conflictos basado en el método de Gorski. Para eso vamos a comenzar leyendo un caso. El caso dice lo siguiente, es extraído de un diario de una profesora. Querido diario, es demasiado pronto para que esto me esté pasando en la clase de segundo. Si apenas llevamos dos meses de clase, la tensión se ha instalado entre Omar y Javier. De tal manera que a veces pienso que los padres de Omar, ya que venían de Marruecos, ¿por qué no se instalarían en otra ciudad? Pues no, se instalaron en esta y Omar es mi alumno y eso ya no tiene remedio. En la clase hay una chica saharaui, Aisha, que lleva ya dos años con nosotros y yo le pedí al principio que ayudara a Omar con el idioma, pero no ha habido manera. Aunque los dos son del mismo país, se odian a muerte y no hay manera de que colaboren ni siquiera en las tareas del idioma. Claro que no le puedo culpar a la pobre Aisha, ya que el conflicto entre las dos comunidades está todavía vivo. Además, Omar mira con desprecio a Aisha, yo creo que por el mero hecho de ver la mujer y suponer que ninguna mujer le debe enseñar a él. Pero aparte de esto, lo que realmente me preocupa es la actitud de Javier hacia Omar. Javier es el líder natural de la clase y no esperaba de él este comportamiento. Siempre estaba haciendo ruido con las narices cuando Omar pasa cerca, como haciéndole notar que huele mal. Además, le llama Moro en lugar de llamarle por su nombre y lo peor es que no hace, perdón, que lo hace para que el resto de la clase se ría. Lo peor de todo es que Omar no hace nada, aunque entiende lo que pasa. Me preocupa que esté acumulando toda su ira y que un día explote. En fin, no quiero ni pensar lo que puede pasar. He hablado con la directora Pilar sobre este asunto y me ha recomendado que hable con los padres de Javier, a ver si ellos pueden hablar con su hijo para que deje de comportarse así con Omar. Pero tengo la sensación de que será en balde. ¿Cómo abordar este tema, esta realidad, a partir de la experiencia propia? Bueno, pues Gorsky propone estas cinco fases. Analizar los protagonistas en conflicto, identificar el problema, considerar los puntos de vista, abordar los retos y oportunidades, qué estrategias habría para ello y finalmente detentar las consecuencias previstas. Vamos a abordar mínimamente, con el espacio que disponemos, de qué es lo que habría que hacer en cada uno de los espacios. El primer paso es entender quiénes son los protagonistas en conflicto. Particularmente encuentro que el conflicto tiene lugar entre estos protagonistas. ¿De acuerdo? Omar y Javier, Omar y Aisha, Omar y la profesora, profesoras y padres de Javier y profesoras y padre de Omar. En segundo lugar, ¿cuál sería el problema? Yo he detectado fundamentalmente dos problemas. Por un lado, la falta de tolerancia, es definida como la falta de respeto ante la diversidad. Al otro, más cercano, entre Javier y Omar, Omar y Aisha. Pongo en interrogantes, de una manera un poco sarcástica, porque es una evidencia, entre la profesora y Omar, con la que también habría, obviamente, que trabajar. El otro de los problemas es la falta de comunicación entre la profesora y los padres en general. Los padres de Javier, los de Omar, que he puesto que hace patente un multiculturalismo al uso. En la consideración de los puntos de vista, yo aquí detecto todos los puntos de vista. Lo que aquí se invita en la técnica es a empatizar con el pensamiento de cada uno de ellos para llegar a entender el por qué se comportan como lo hacen. Para poder intentar modificar las actitudes, primero debemos de entrar en la cabeza de cada uno de ellos. El ejercicio contemplaría este ejercicio de empatía con los que aparecen en la pantalla. En los retos y oportunidades, lo que se trata es de positivizar el problema. Por tanto, habría que, consensuando los dos problemas, establecer una comunicación respetuosa entre todos ellos, los personajes que allí aparecen. El apartado más significativo y creo que más especial lo constituyen las estrategias. ¿Qué hacer en esta situación? Bueno, pues yo ahí indico que algunas de las cosas que podrían hacerse es la exploración individualizada de los conflictos, trabajar y entrevistar particularmente a los afectados, trabajar con los prejuicios, obviamente, a partir de los materiales que un mediador intercultural ha de tener desde su competencia intercultural, sugerir materiales de educación intercultural con la profesora, trabajarlos con ella, incluso con todo el equipo de profesorado del centro, trabajar con los padres de Omar y los padres de Javier, separada y conjuntamente, sugerirles a ambos la opción de la escuela de padres, integrar a los padres de Omar en la comunidad, intentar que consigan participar en asociaciones, en el AMPA, de manera especial, y el último de ellos, invitar a las asociaciones de migrantes al colegio para que sean conocidas por el centro y puedan colaborar en proyectos de calado educativo. Incluso se me ocurre trabajar comunidades de aprendizaje, por ejemplo, una de las metodologías que actualmente tienen mucho predicamento por el poder empoderador que tiene la comunidad. Las consecuencias previstas con todo ello es reestablecer el diálogo entre el alumnado, poner en práctica el respeto y especialmente la tolerancia, que era el problema evidente, eliminar los prejuicios desde la profesora, recordemos que es una de las protagonistas con la que hay que trabajar, hasta Omar pasando por los padres, y diseñar un plan integral de educación intercultural que no descuide estos logros y se aplique sobre todo el centro. ¡Gracias!